y la Policía Nacional con el objetivo de prevenir el delito y los hechos lamentables incrementando su patrullaje y la presencia policial informó que en intervenciones focalizadas apresó y envió a la acción de la justicia a ocho personas por la comisión de varios hechos. El informe policial detalla que cuatro personas fueron apresadas por falsificación, tres por orden de arresto y una por robo. Los prevenidos son Malvin Alberto Castillo Flores, de treinta y cuatro años, y el nacional haitiano George Deleuze, de cincuenta, quienes fueron sorprendidos momento en que se presentaban a la Dirección General de Servicios de Tránsito Terrestre, DGZ, con asiento en Santiago, ocupándoles matrículas falsas. En otro hecho, Luis Alfredo Polanco Rodríguez, de treinta y cuatro años, y Malvin Alberto Mancebo Rossi, de cuarenta y siete, fueron detenidos cuando se presentaron a una banca de apuestas, ubicada en la Plaza León, con un ticket de lotería, el cual, al ser analizado, se pudo determinar que era falso. Asimismo, fue apresado Raylin Rojas Vázquez, de veintisiete años, quien penetró a una residencia en el municipio de Villa González, y al cual se le ocuparon varios objetos que sustrajo allí. Vamos a escuchar al vocero de la policía aquí en Santiago. Estas ocho personas serán presentadas ante la Fiscalía en las primeras horas del día. Con relación a una situación de un hombre que fue apresado, que él mismo confiesa haber sido partícipe del atraco de una mujer que posteriormente ella se quitó la vida, ¿qué tenemos con relación a este caso? Si bien, estamos escuchando su versión, él está dando su versión ahí en el departamento de homicidio, de los hechos, el mencionado Pepe, es el, le dicen, el apodan Pepe, fue apresado en Buenos Aires, anteriormente estaba en la red de un video donde él estaba atracando a una persona, a una dama, luego posteriormente esa dama se quita la vida, según el diagnóstico médico, mediante lo que fue un suicidio, ahorcamiento, pero estamos escuchando la versión de él y lo estamos investigando. Está detenido desde el día de ayer y está tanto siendo investigado por lo que es robo, como también la versión de él con respecto a la señora y su relación entre ellos. Bien, continuamos.